Te estoy vigilando cunando desde hace tiempo cunar Que vengo, que vengo sospecha cunando de que usted me está engañacunando Con el policíconauta de la esquina, de la esquina y a mi nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los sapunepos que te han tirado a ti en el agua Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Eso, eso Tapillao, pillao, pillao Tapillao, pillao, pillao Tapillao, pillao, pillao Tapillao, pillao, pillao Tapillao, detrás del estadio Tapillao, en el parque del río Tapillao, dentro del carro Tapillao, en el malecón Tapillao, porque yo te vi Tapillao, en el ascensor Ese es el tumbón que me gusta a mí Te estoy vigila, cunando desde hace tiempo, cunando Que vengo, que vengo sospecha, cunando De que usted me está engañacunando Con el policícumauta de la esquina De la esquina y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los saponepos que te han tirado a ti en el agua Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Tapillao, pillao, pillao, tapillao, pillao, tapillao, pillao Tapillao, dentro del carro, tapillao, detrás del estadio, tapillao, en el parque del río, tapillao, en el malecón, tapillao, en el ascensor Tapillao, porque yo te vi Eso, y tenía una camisa roja y una camisa Y en Polmira, La Huitrera, Corinto, Florida y Paradera Con Nisandro Mesa y Munch, por favor, anda Música Música Gracias por ver el video.